Roll the shit up Estoy llumiendo como Snoop en el oeste Como Notorious 34 en Bedstyle Estoy en DF en mi lava haciendo el sketch Pensando en alto y obviamente estoy high En Cali con el mix enrolla sueños azules Directo del dispenser a que el humo me estrangula Estoy en paz, tomo un break, un steak este fin De trabajo me dejó como la ganja en el grinder Molido, resumo el sonido de los vinilos Me olvido de enemigos, pupilos y me destino a ese frasco Bolsa, ziplock, zigzag, filtro, lumbra, excelente Grifa, go, go, fumo ese blunt With fenomeno, bomb, bomb, estoy en mi bone Llamo al dominos, tengo hambre Las munchies, las vueltas al oxo Las kuchis, las guamas Con rap te transporto a la highlight Si estás con tu hyena, disfrútala No hay más que suenen las palmas Escupo las barras, frescas como guaymas Escúchalas, llévalas contigo Como el humo está conmigo, son We one star, definitivamente No vamos a parar de fumar la güey, de fumar la güey Así que Tony, homie, pásame una sábana Y que apaguen las alarmas y me haremos como en Amsterdam Dame de esa canya bro, mientras poncho un nuevo blunt A todo lugar que voy, lo vuelvo una smoking song Cantros, bares, chantes, parques, enjucas, en pipas Toques gigantes, motas de las chidas o hierbas regulares Camino por la vida, perfumando los lugares Fumando en las esquinas o a las subpresidenciales Preciso una bebida, esta grifa me trae seco Un dulce de tecado o un short de tequila añejo Me gusta el pasto fresco, pero te seré sincero A veces fumo seco por la falta de dinero Un viejo de la cuadra un día me tiró un consejo No hay mota más culera que la que no hay al momento Disfruto de echar humo en las calles y en eventos With One Star Definitivamente, Smokin' with Smokin' with With One Star Smokin' with Smokin' with With One Star With Smokin' with All the time I get high Smokin' blunts Smokin' blunts Break it down All I need is a light I'm lightin' some hate I don't know what came over me I don't know what came over me I don't know what came over me I don't know what came over me